Música Hola kimuchitas y kimuchitas, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevos las invito aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje Pueden activar su campanita que se encuentra aquí, de esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje Si gustan, sirven por mis redes sociales, se los voy a estar dejando aquí, por aquí, por aquí Así que bueno, yo ya no les hablo más y empecemos con este Hola, hola chicas, hoy vamos a estar utilizando la paleta de Yassie, la de Besties Y vamos a hacer un maquillaje pues de... bueno, más o menos calavera Así que voy a empezar utilizando el color... voy a estar utilizando el color verde Bueno chicas, yo ya me puse lo que es todo mi primer en el ojo Pueden utilizar un corrector o puede ser un primer especial de sombras, lo que tengan a mano Bueno, entonces ahora van a coger una brocha que tenga pues verde Así que voy a estar colocando lo que es el verde en la parte de ahí, esta brocha está muy gorda Ok niñas, vamos a estar cogiendo lo que es el verde y lo vamos a estar colocando aquí Bien aquí al... al comienzo Y vamos a llevarlo hasta el final Al comienzo y al final chiquitas Entonces aquí voy a hacer un difuminado no tan pues marcado solamente Que sea aquí difuminado para no limpiar Pues ya si no se vea como que muy... pues muy marcado en esa parte del verde Ok, se me olvidaba, la paleta no trae negro Ok, no importa Bueno, entonces ya lo dejamos ahí chicas Voy a hacerme este ojo y regreso Ok niñas, entonces aquí vamos a estar limpiando Todo esto Para poder hacer como... para poder poner el corrector Entonces pues limpian, pueden ser con un cotonete si es que no pueden dominar Pues con las toallitas desmaquillantes Y es dependiendo de cada una con cual puedan mejor Bueno, entonces lo limpiamos todo Ahora vamos a estar colocando una gota de corrector Voy a estar utilizando este de César en el de siempre Así que con una brocha plana sintética ¡Ay, se me cae! Ok Ok, entonces voy a poner ahí una gotita Y vamos a coger nuestra brocha A difuminar todo lo que es el corrector en todo nuestro párpado Voy a estar utilizando este amarillo Ok niñas, entonces aquí voy a estar utilizando un amarillo Y vamos a estar colocando toquecitos con una brocha de do color Que también tienen código de descuento No se olviden Bueno, entonces ahí le echan pues la cantidad que ustedes quieran Un poquito a poquito Lo voy a dejar así Bueno, entonces ya que terminamos esa parte de los ojos Ahora voy a estar utilizando la base de Otsuo Es la número 04 Así que van a poner un poquitín Y vamos a estar distribuyéndolo por todo nuestro rostro Así, poquito a poquito Ahora voy a estar utilizando el corrector de Otsuo El 01 Así que voy a colocar un poco aquí Aquí, aquí Y aquí mi aspérica Ok, un poquito en el medio Bueno, eso de ahí Entonces ahora sí vamos a estar difuminando a toquecitos todo Muy bien Ok chicas, bueno Lo siguiente que tienen que hacer es sellar todo lo que es el corrector Y la base con polvo translúcido o polvo blanco No importa mucho por lo que es maquillaje de Halloween Y pues no importa si se nos ve blanca la cara Igual lo vamos a tapar en esta parte Así que bueno Ahora vamos a hacernos el contorno Voy a estar utilizando la paleta de Anastasia Para hacernos el contorno un poquito Nomás un poquito niños Así Y así Voy a estar utilizando el iluminador de color pop Este de aquí Así Y voy a estar colocando un poquito de iluminador en esta zona Súper bien ahí Aquí Y vamos a colocar un poquito en la zona de la nariz Aquí Ok Ahí también un poquito Y voy a poner un poquitín en el lágrima Ok Así Bueno ahí ya lo dejo En la zona de aquí voy a estar aplicando verde Ok Y un poquito de verde Y después voy a estar tomando este azul Y ahora un poco de azul Aquí Y lo tratan de difuminar súper bien Aquí lo difuminan un poquito para arriba En esta zona voy a estar utilizando naranja niñas Y voy a estar colocándolo aquí Solo al comienzo De esta manera Para que se vea así bien perrón Y bueno pues ahí ya quedaron los ojos más o menos Faltan las pestañas y todo eso Y unos arreglitos Ahora vamos a hacer lo que es la boca Voy a estar utilizando este naranja Entonces chicas lo que voy a hacer es coger naranja Y voy a difuminarlo aquí muy bien Voy a utilizar este amarillo Ahora voy a estar colocando amarillo Lo tratamos de mezclar un poquito con el naranja Y voy a colocar este verde De la lechuga Y este verde más oscurito Ok Entonces ese verde lo voy a estar colocando aquí De esta manera Ahora Vamos a colocar el verde más oscurito Antes de eso Antes de eso voy a estar en la parte de aquí De mis labios difuminando Con la base un poquito chicas Ahora voy a estar tomando este celeste Y después voy a estar tomando este azul Ok Entonces voy a estar colocando el celeste Y ahora un poquito del azul Voy a estar colocando este morado Así que bueno Vamos a estar colocando lo que es el morado Voy a estar utilizando este rosa Voy a estar colocando un poquitín lo que es de rosa Aquí al costado del morado Así Ahí voy a estar colocando naranja Voy a estar utilizando este rojo de aquí Entonces aquí voy a colocar rojo Lo difuminamos súper bien Y bueno aquí voy a tramezclarlo Lo que es el naranja con el rojo Para que salgan otros colores Aquí vamos a estar cogiendo más naranja Y vamos a llevarlo así Voy a difuminar un poquito de amarillo Encima del naranja chicas Por aquí Difuminan bien Y ahora si vamos a coger Si tienen un delineador negro Cogen delineador negro O esa paletita de body paint Que se activa con el agua Ok me estaba olvidando En la parte de aquí vamos a Ir con morado Así niñas Que lo difumina Ok bueno pues ahí como pueden ver Ya hemos terminado Y de difuminar también a la vez Toda esta zona Ahora Vamos a Voy a estar utilizando esta paleta de aquí Y vamos a estar colocando el negro Este negro de aquí Y ya está aquí chicas Seguía más o menos Al llegar aquí Aquí al final de sus pestañas En la parte de aquí vamos a venir así Vamos a dar una bajadita Y vamos a unir aquí con el Ok niñas ya me hice este lado de aquí Bueno esos dos Ahora voy a Voy a abrir aquí Como un triangulito Aquí también Y voy a deslizarlo Medio hacia abajo Ay me pinté Lo bueno que salga con Con el agua Ok Entonces ahora Una vez que ya Vamos a hacer unas líneas Y vamos a hacer unas líneas Ok Ok niños Entonces en la parte de aquí Vamos a hacer unos Triangulitos De esta manera Y así Bueno ya acabaríamos de esta manera Lo que es la boca Voy a hacer unas líneas Y con el negro Por aquí Y voy a pasar por toda Esta zona Así Ok niñas Entonces vamos a hacer Nuestra nariz Perdona A ver a ver Que tal nos sale La nariz Primero voy a pintar Aquí todo Ok así Ok ahí voy a estar Haciendo un Un lado Un lado más largo Y un lado más chiquito Ok Bueno más o menos así De ahí lo van arreglando Un poquito chicas Ok chicas Ya después de hacer Lo que es la nariz Vamos a hacer Un Pues delineado Super perrón Ok chicas Entonces en la parte de aquí Voy a poner naranja Ya para terminar Este look Perrón Ok Se lo ponen Naranja En esta parte Todo bien difuminado Encima de naranja Vamos a estar colocando Un poquito de amarillo Aquí con la misma brocha Solamente Ok Entonces aquí voy a estar Haciendo Un Una parte así Y de ahí lo pintamos Chicas Hacen lo mismo Y pintan Ok chicas En la parte de aquí Voy a estar colocando Glitter Encima del negro Ok bueno Entonces ahí Glitter Tornasolado Chicas Este de aquí Pueden ver Esta marca De aquí Y este color De aquí Se ve súper bien Vean Bien perrón Chicas Voy a estar Utilizando Las pestañas De Bietiquimochi Las que son Súper Así Bueno pegué dos Para que se vuelva Más Voluminosa Y pues se vea Más perrona Entonces Pues ya quedarían así Siento que me pesan Pero bueno Todo se vale Para el maquillaje Ahora voy a venir Y voy a difuminar Con la brocha Que estuve poniendo Aquí el azul Y el Y el celeste Y voy a difuminar Aquí las sombras Un poquito Ok Bueno chicas Ahí acabamos Por fin Así que bueno Mis que muchitas Así que muchitos Este de aquí Será el resultado De este look Espero que si les haya gustado A mí me encantó La verdad Así que si les gustó No se olviden Dejarme sus deditos arriba Y también compartir Este tutorial No olviden activar Su campanita Que se encuentra Aquí abajito De esa manera YouTube les va a avisar Cada que yo suba Un tutorial de maquillaje Así que bueno Cuídense mucho Gracias por ver este video Hasta este punto Y nos vemos Hasta mañana All night We can do it All night Baby won't you Hold tight Hold tight Hold tight Dance with pioneers Roaming around the atmosphere I hate when you're not near Drifting away Drifting away Keep missing you The days that you don't see me I search for a heart And sell to my Gracias.